A partir de diciembre de 2017, cuando la CFE implementó el nuevo formato de cobro regido por la Comisión Reguladora de Energía, el sector hotelero de Los Cabos sufrió un incremento del 140% en ese mes y a la fecha el aumento se mantiene en un promedio muy alto y creciente por el uso del aire acondicionado principalmente. Ha llegado al 40% el incremento que tenemos en promedio en lo largo de lo que empezó la reforma energética, sin embargo el mes de agosto las tarifas que están hasta el momento son más elevadas todavía. Es muy difícil incrementar las tarifas cuando ya tienes los clientes precontratados y prepagados y las tarifas ya preconvenio con muchísimos, en el tema de grupos se venden dos o tres años antes, en el tema de tiempo compartido ya están establecidas desde que la persona compra su tiempo compartido. En el tema de individuales, tú ya entras a cualquier operador de servicios y tus tarifas ya están establecidas. Entonces no puedes más que apechugar, o sea como usted dice, la asociación de hoteles inició un proceso de varios amparos debido a acuerdos que se habían fijado de forma inconstitucional. Lo que se está combatiendo es la inconstitucionalidad de esos acuerdos que fijan la tarifa precisamente. Los amparos tienen ya ahorita una resolución de suspensión de pago. Por su parte la Asociación Nacional de Hoteles está uniéndose a esta iniciativa debido a que los incrementos están resintiendo igualmente en destinos turísticos de playa. Estamos sumándonos a nivel nacional para repercutirlo y repetirlo en otros destinos como Cancún, como puede ser Acapulco, como puede ser Ixtapa, como puede ser lo mismo Huatulco, sobre todo en playa que es donde se usa más el aire. Los hoteleros buscan que la CFE sea más eficiente, con energía más limpia y más barata. La facturación del consumo de energía en Los Cabos representa el 65% del que se consume en todo el Estado y sigue en aumento.